Ahora entiendo por qué no aparecía el avance de las noticias a la una en el dos en Facebook y en Instagram. Y es que no se puede, Stephanie, se ha caído la red, al menos de estas tres redes sociales, a nivel mundial. No se puede mandar imagen. No se puede enviar audios, no puede subir nada en este momento, solo puede enviar mensajes de texto. Solo mensajes de texto, están viendo qué sucede con esta información, obviamente es de desarrollo y usted la conoció aquí en Tele2, como debe de ser. Hasta acá llegamos a la una en el dos. Bendiciones.